Hola, hola, hola 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 ¿Cómo están? 1, 2, 1, 2 ¿Cómo están? Buenas noches Hoy es un gusto estar acá con todos ustedes Les agradezco Primeramente que vengan, ¿verdad? Porque Cuando este estudio empieza como cantante Digo, como autor Tengo algunos años Pero como cantante Mucha raza dice Se irá a hacer o no se irá a hacer Y ahí abajo un poquito Pero que ustedes estén aquí Es un muy buen presaje Muy buena seña para los alumnos Y agradecemos de verdad la presencia De corazón No es una cosa de los dientes Gracias por estar aquí esta noche Y muy feliz por estar aquí Lo que me quieran preguntar a la orden ¿Me puedo sentar? Claro, para mí Permiso Yo soy ofendido a México, Nali Gracias Participación del Periódico La Crónica Gracias Como tú ya lo mencionas Vas empezando Pero Es cierto Eres una de las instituciones Desde el regional Para saludar actualmente Y Muchas gracias Un clásico Que sería mi caso Y la otra manera también Que es muy válida Y muy respetable Que es un poco más Siendo un poco más Juvenil también En la onda del atleto O sea Incluso corridos que hablan O hacen alusión A cosas O movimientos urbanos Que se presentan Con mucha frecuencia En estos momentos En la juventud Yo considero Una persona Como más viejona En ese sentido Tal vez Por como crecí Tal vez Por como son mis padres Yo soy un hijo Que Mis padres ya son adultos Tienen Un saludo Un saludo Para saludar Un saludo Y Me No No Por ahora me siento muy feliz de estar aquí y me siento orgulloso de que estemos en esas pistas que te mencionas, haciendo música, la música es que hacemos. Hola Dios, mi querida Mexicali de Nueva Puerta, hoy metido en la primera fila MX, hoy metido en el chico de la historia. Hace un par de adicionantes nos compartiste, ahora sé que un poquito de comida. Este es un par de videos shegee. y y No, 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 no es presunción, son seis platinos. No, 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 no. Sí, estoy presumiendo, estoy presumiendo. No, pero al final es por la gente. No, pero gracias. 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 No me considero bien porque, para dar un consejo, porque tampoco creo que tenga la carrera perfecta. Creo que me siento afortunado de cómo me ha recibido la gente, pero eso no lo maneja uno. Gracias. Gracias. Es eso. Lo que uno hace es tratar de ser sincero con su música, y la gente la recibe cuando la la tiene que recibir. Y puede ser que tú se haya sido súper sincero con una canción y que la gente diga, no, Está bien, pero ahorita lo estoy pasando ese momento y no quiero escucharlo y no es lo que yo quiero escuchar, sigue fácil, pero volviendo a ese tema, de los consejos no me siento como para darnos y de lo otro me siento muy emocionado y agradecido por ejemplo, porque la verdad, el Multiplatino o cual sepa, el Centremio, no lo, en cuanto a 20 discos, no lo define la disquera, no lo define, porque en ese caso nos darían más para que se viera más chido, hay unas compañías que dicen que te ganaste y lo avalan, y yo me siento bien afortunado, yo pensé que era diferente y cuando me lo entregaron no me cayó el 20 y a veces te sigue cayendo el 20 después, porque ves muchos artistas que pueden tener millones de vistas en YouTube, o ves muchos artistas que, y cada uno es diferente, o sea, ¿qué estás buscando? En realidad la música es lo que tú buscas, buscas tener muchas listas, a lo mejor no llevan mucha gente a tus eventos, buscas llevar mucha gente a tus eventos, en sentido que la gente que viene a los eventos, como ahorita, gracias a Dios, me puede sumar y como que sí se ve, gracias a Dios, se ve y viene gente que conoce mis canciones, es una llena de verdad en el corazón, en otra proporción, me siento muy feliz. ¿Puedo preguntar más chicos? Buenas noches. Perdón, yo soy el que me largo, ya sé que ustedes han preguntado bien poquito, yo, yo hablo mucho, pero, pero, trataremos de hacer más breves para que quepan los preguntas. Oye, pues háblanos concretamente de tu música, cuáles son los asillos que estás ahorita promoviendo, y cómo le haces para campechanear tu facete de compositor con la diputante, sobre todo ahorita que estás impulsando hacia otro lado, que todavía no conocemos de todo, ya como compositor, pues obviamente estás bien posicionado, pero te detienes un poquito, si no, ahorita no voy a componer, mejor me dedico a interpretar, ¿cómo le haces? Trato de que no sea así, fíjate, que trato de que vayan de la paja y vayan de la mano, porque al final de un día yo me debo las canciones, y si estoy aquí es porque me han trabado tus artistas, y si ellos han dado la oportunidad, de que conocemos mis canciones, la gente, yo pueda cantarlas esta noche. Entonces trato de que sea un balance interesante, obviamente es complicado llevarlo y así ya. Decirlo bien. Bueno, vamos a empezar a empezar. No nos dices, no nos vemos nada, pero por quererse un todo, se nos escapó la mano, o sea, osea. Y, como te digo, al final del día uno no tiene la barita mágica. ¿Qué más quisiera? Uno, que todos los que tenemos que sacar fueran súper éxitos. Pero creo que es un proceso que va poco a poco, igual como me entrellego algunos años el autor reconocido dentro de la industria. Es egoísta pensar que no te va a llevar años, o los mismos años el mercado que me gustó. Yo llevo dos discos, solamente el mercado, llevo muy poco. Y he visto cosas muy bonitas. En la reciprocidad de lo que trato del arte. Y espero que sí siga la cosa y seguir haciendo música. Ahorita, por ejemplo, en este momento estamos grabando otras cosas y haciendo experimentos en el que el disco acaba de salir. Porque queremos seguir ofreciendo cosas. No hay nada nuevo bajo el sol, pero con una postura contratada. Hay que intentarlo. No sé si vais a pasar por aquí en la tarde. Gracias. Señorita. ¿En qué se inspira Yostabela? ¿De dónde le das la inspiración? Para su casa alguna... En la película, una chica, muchos se inspiran en el baño. No sé, ¿de dónde sale la inspiración? A mí me toca vivir y no escribir. Y esa es la parte jodida. Esa es la parte no tan bonita. Me ha tocado mucho, mucho veces desnudar el alma. Y realmente escribir una canción que duele y cantarla muchas veces. No está tan padre, como parece. Pero... Vamos, al final del día, yo antes tenía que ser amigo. Lo que yo iba a hacer. Y lo sigo haciendo. Y... Después deja de volver y después... Es como padre decía. A ver, esta canción yo le hice por la mayoría mucho. Pero realmente todas las versiones tienen un trastorno y tienen una historia. Esa es una verdad. Y les puedo contar la historia de cada canción. Y les podemos llamar a los muchachos. Si quieren. Gracias. Ahorita como comentario, tomando un poquito a lo de las preguntas. Haciendo... Suena así que hay un dicho que dice que no todo lo que se oye es mente. Ni todo lo que se vea no se escucha. Exactamente. Pues como ha sido todo este proceso tan rápido. Como ahorita lo acabas de comentar. De que realmente han sido lo que... Dos discos que han sacado. De algo no se escucha. Como comentas. Pero realmente has hecho bastante. Con el trabajo que hace. Nada ha estado. Que se tenga dosis. Y es Fernando por favor. Fue un éxito. Porque es un gran estero. Yo creo que... Digo eso de 25 va a ser parte fundamental. Más ahora que las carreras se basa mucho en las colaboraciones. Pero yo les dedico siempre el... Esas mismas cosas. La verdad yo no me cuelgo esa medalla. Creo que el manejo. Los hermanos me encuentran por oficinas. Con gente. De la gente que está allá. Tiene todo que ver en esa parte. Yo considero que... Yo tengo un lugar sagrado que sea más amigo. Y ahí no dejo que se meta. Para nada. Para nada. Para nada. Y creo que respetar un poco de cada quien es importante. Y conlleva cosas. En ese sentido. Ahí me gusta hacer música. Y lo demás yo no sé. Nada. Es de verdad. O sea yo hago canciones. Las escribo. A veces las grabo. A veces las... Es un poco tempranista. Porque uno no está enamorado de todas sus canciones. Y cuando tú las escuchas. Dices. Esas son esas. Sí. Entonces es tuya hijo. Vamos a decir. Ni modo que digas que está fea. Nada. No es que está bien bonita. Y ellos tienen una visión un poco más amplia. Y dicen. Bueno. Se me suena como una cosa. La verdad es que la duele. Entonces es para que la hagas. Ahora últimamente. Y cabe en el accidente. Vamos a decirlo aquí. Está muy de moda. Muy de moda. Que nos... No. No. Porque creo que tiene una habilidad mental diferente a la vida. Yo en cinco minutos te aburro. No. Que hace cinco minutos en dos. Creo que cada quien tiene una oportunidad en esta vida de sobresalir.